Vamos a hablar de dos figuras sumamente importantes en la historia. Es la gran adhesión del programa desde la historia. Porque además, curioso, estamos en la semana donde conmemoramos los 102 años de recuerdo del nacimiento del número uno de Juan Manuel Fangio. Fangio, así, como decían nuestros abuelos. Hablamos en nuestro último encuentro de los grandes deportistas del siglo XX. ¿Se acuerdan cuando entramos en polémico? Fangio, Maradona, Monzón, Vila, De Vincenzo. Estábamos ahí. Sumamos a Ginóbil y ahora. Sumamos a Ginóbil y sumaremos a Messi, a los hombres del siglo XXI. Pero es nuestra adhesión empezar con todo esta semana recordando a Fangio. Pero también creo que el gran tributo del programa es para quien se fue. Para José Froilán González. Que fue hace muy pocos días, ¿no? La semana pasada. Exactamente. Un día antes del Día del Padre, a los 90 años, el gran José Froilán González, que le dio a Ferrari en 1951 el primer triunfo en Fórmula 1. Y que fue su campeón precisamente de Fangio, de quien hablabas, que fue nada más y nada menos que cinco veces campeón del mundo. Y que pasaron muchísimos años para que alguien superase semejante récord. Y miren, miren la pantalla. Fuera de la grandeza de lo que fue también el primer argentino ganar en las 24 horas de Le Mans en 1954, así se abría cada 12 de julio en Canal 7, trepando por la entrada de Figueroa Alcorta cuando evocábamos el cumpleaños del doctor Favaloro. ¿Quién acompañaba? A Luis Landricina, el conductor, con una máquina de época, José Froilán González. Me tocó tanto tratar a Froilán González. ¿Por qué? Porque él tenía su concesionaria Chevrolet bajo el Luna Park. Y desde 1974 hasta el día de su adiós, tuve trato con Frailán. Era para la gente del interior que llegaba al correo central, casi como una postal, ver desde el vidrio a Frailán y poder tocarlo. No había teléfono con foto para llevarse un recuerdo con este primer gran volante de arrecifes que hizo de esa ciudad bonaerense la cuna de campeones. José Osvaldo decía recién que no había teléfonos con cámaras. En esa época no había tampoco cinturones de seguridad, no había cascos, había frenos a discos enormes. O sea, realmente era artesanal lo que hacían tanto Fangio como González. Además, Enzo Ferrari tenía por Froilán un orgullo, era un héroe para la escudería roja de Italia teniendo en cuenta que aquel primer ganador con Ferrari se constituyó en un embajador itinerante para la casa de Maranelo. Las permanentes invitaciones de Enzo Ferrari a Froilán González le daban una vigencia constante dentro del mundo del automovilismo internacional. La pregunta es, dentro del automovilismo internacional, ¿cuál es el lugar que ocupa Fangio? Y Fangio es único. Fangio fue el primero. Y los primeros son únicos, son distintos. Fangio llegó al cine, ¿verdad? Claro, de la mano de Alberto Lecky en Operación Fangio, una película filmada gran parte en su totalidad, creo, en La Habana. Sí, sí, sí. Y Fangio fue el top. A partir de Fangio, todos los corredores quisieron vencer ese récord. Finalmente lo terminó logrando Schumacher. En su momento Senna no pudo, murió antes. Pero realmente era eso. Era batir a Fangio, nada menos. Así que realmente un ícono en lo que es el automovilismo mundial. Totalmente. El respeto universal que hay por Fangio, a mí me gusta decirlo así, bien a lo americano o a lo europeo, cuando te dicen Fangio y uno dice, ¡eh, Fangio, grande campeón! Pero son argentinos que realmente merecen ser tratados como héroes. Y creo que para nosotros, hoy aquí en vivo en Argentina, también es un orgullo despedir a José Froylan González por la grandeza popular que tuvo con su gente. Quizás el contacto popular de Froylan con el pueblo fue superior al que Fangio, con muchas jinetas más deportivas, tuvo con la gente. Y eso también es un mérito. Gracias, Osvaldo.